...lo colectivo. Si existe eso y no lo ha otorgado el empleador, nosotros podemos fiscalizar. Si no existe y por lo tanto el empleador no lo ha otorgado, esto queda hasta ahí, esta denuncia y no sigue siendo investigada. Cabe señalar que desde la institución aseguraron que en un periodo de al menos 10 años nos han registrado reclamos ni denuncias relacionadas con este tema. Los días más felices son aquellos que nos hacen sabios. Gabriela Mistral. No puedes pasar un solo día en la Tierra sin tener un impacto en el mundo. Lo que haces marca una diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. Jane Goodall. Estos pequeños gestos terminan convirtiéndose en grandes valores. Proceso de admisión. Colegios Concepción 2017. Institución líder en la formación de personas con visión de futuro. www.coemco.cl Edificio Civic 2 y 3 de Inmobiliaria Paz. Con modernos diseños y terminaciones de gran calidad. Invierte seguro en departamentos de uno y dos dormitorios. No pierdas esta gran oportunidad. Aprovecha de invertir con seguridad y confianza. Además compra tu departamento hoy sin IVA con entrega inmediata y gastos operacionales gratis. Civic 2 y 3. Ubicado en un sector de gran plusvalía y desarrollo a paso de comercios, bancos, universidades y parques. Visítanos en nuestra sala de ventas ubicada en Prat 733 Concepción. Edificio Civic 2 y 3. Tu mejor inversión está aquí. En Universidad Andrés Bello formamos para transformar Chile. Investigamos para aportar al conocimiento y al país. 25 carreras, formación de excelencia, con instalaciones y equipamiento de primer nivel. Innovadora, pluralista, abierta al mundo. Con intercambio y doble titulación con universidades extranjeras. Y adscrita al sistema único de admisión. Postura a la Universidad Andrés Bello Concepción. Acreditada en Chile y Estados Unidos. Últimos días. Ahora o nunca en ITES. Todos los celulares claro. En 10 cuotas sin interés con tarjeta ITES. Cae 1,44%. También encuentra estas ofertas en ITES.com. Este 19 de abril seremos parte de una gran tarea. Tan grande como nuestra tierra. Donde cada uno será fundamental. Sin importar de dónde venimos. Sabremos cuántos somos. ¿Cuánto hemos crecido? ¿Y cómo hemos cambiado? Porque para construir entre todos el Chile que queremos, vamos a ver y contar el Chile de hoy. Este 19 de abril, Día del Censo, abre tu puerta. Censo 2017. Todos contamos. Tú que decides estar en el bando correcto. Tú que eliges ir por más. Disfruta la libertad de nuestro internet móvil hogar. Sin instalación, sin técnico, sin conexión inmediata. Contrata un plan M de 20 gigas por solo 18,990. Y te damos 40 gigas adicionales para todo. ¡Wow! Nadie te da más. Imagina un lugar en tu ciudad donde crear es sinónimo de innovar gracias a la ciencia. Donde tus ideas y la tecnología tienen valor para ti y los demás. Donde el objetivo es aprender con los mejores. Te invitamos a descubrir nuestras carreras técnicas y de ingeniería en USM Concepción. Universidad Técnica Federico Santa María. Líder en Ingeniería, Ciencia y Tecnología. Bien, ya estamos de regreso con más informaciones. Y le contamos ahora que carabineros detuvo a dos sujetos que durante la madrugada habían asaltado a 13 bencineras en el centro de Concepción. La pareja de maleantes inició su...